Miren, vinimos a otra Ross que está un poco retirado de nuestra ciudad, como la ciudad vecina y encontramos esta. Esta yo no la he mirado allá donde trabajo, es como una carterita, pero crossbody, esta cuesta 30 dólares y déjenles enseño por dentro, ok, ocupo más manos, miren, así es como se mira por dentro, tiene bastante espacio para tarjetas y luego, así es, tiene un cierre aquí y tiene compartimentos aquí. Está perfecta para nada más cuando no quiere llevar un bolsón o nón de cosas. Aquí está una Mike Cocors, pero pequeñitita y esta es como de lona, pero ya me imagino que también el precio va a estar súper alto porque pues es la marca. ¿50 dólares por ella? Pero miren lo chiquitita que está, está preciosa, está diferente y es nada más de hombrito, esta no es crossbody. Y pues no había mucho que enseñarles en las otras bolsas, así que vámonos a estas bolsas de aquí. Miren, esta es una mochilita rayadita Madden Girl en azul y blanco. Está preciosa, me encanta cómo se mira pues esta combinación de colores, lo café con lo azul marino, 25 dólares por ella. Y es como de telita, algo así se siente, está muy bonita. Ahora seguimos, seguimos, digo con esta Anne Klein en blanco, me encantan las bolsas blancas. Miren, crossbody con correa ajustable, muy, muy preciosa. Esta está por $18.99. Me encanta, me encanta lo blanco. Y también tiene su cafecito ahí, yo creo que por eso resalta más el color. Miren, también están estas bolsas, estas se me hace que son Steve Madden's y creo que se las había enseñado antes, no estoy segura. Tienen dos bolsas súper grandes a los lados, vienen con una carterita Steve Madden. Creo que, como les dije ahorita, en blanco y negro y estas están por $34.99 y estaban original a $98. Están bellísimas, bellísimas, ¿verdad? Y yo sigo echando a perder mis palabras. Miren, aquí está esta Johnson & York, esta es lo que yo digo color hueso o un beige, muy bajito. Esta está por $20. Ahora vamos con esta Steve Madden, hermosa la bolsa y más que es del color favorito de mi mamá. Miren, este lilita, moradito, bajito, como le quieran decir, es el color favorito de ella. $20 por esta, está preciosa porque está floreadita y me encanta. Esta es una crossbody muy, muy bonita. Está esta Guess en color verde oliva. Muy bonita, se siente como lonita el material. Esta está por $40. Es una mochilita mediana. Y luego seguimos con esta Betsy Johnson, con su mascadita preciosa en blanco. Está bellísima la bolsita. Y miren, me encanta siempre que la Betsy Johnson por dentro está floreadita, muy femenina, muy preciosa. Esta está por $25. Y está de buen tamaño de la bolsita. Casi siempre estoy acostumbrada a mirar puras crossbody aquí en la Ross. Enseguida está esta Guess en gris y negro. Preciosa. Es una bolsita medianita, muy bonita. También con su monedero por $38. Bellísimas las bolsas que tienen aquí en la Ross, la verdad. Luego está esta Tommy en navy blue con sus cadenitas muy, muy hermosa. Con dos bolsitas en la parte de enfrente. Miren, todo alrededor está bellísima. $10 y $20 por esta. Muy buen precio, yo creo, por el tamaño de la bolsa. Y luego la marca también. Creo que es un precio buenísimo. Y luego aquí enseguida está esta en negro. Miren qué bella la bolsa. $20 también. Preciosas estas Tommy's. Luego está esta mochilita en negro, DKNY. Estas, miren, cuando las levanta uno de la parte de mero arriba es como una bolsa. Así que no es exactamente una mochila. Miren nada más con otra bolsita aquí. Muy preciosa. Esta, mis amigas, está por $50. Que se me hace raro que las tengan aquí. Casi siempre las tienen amarradas enfrente. Muy buen precio. Y original, a ver, estaba por $168. Y luego esta preciosura que está aquí en rosadito. Esta es marca Puma. Casi se me figura como una pañalera o algo así. Una bolsita para llevarse al gimnasio. No sé, pero tiene forma de pañalera. $13 por esta. Muy bueno el precio. Poco a poquito, ahí va ya la tienda llenándose un poquito más de bolsitas y eso. Pero acabo de mirar esto aquí. Esto está perfecto como para los que ocupamos algo para el trabajo. Colgárselo del cuellito. Miren, $8. Es como una, ¿cómo se puede decir? Para meter sus tarjetitas. Una carterita. Inicial estaba a $35. Pero me encantó esto. A lo mejor me lo llevo yo para el trabajo. Siempre llevo una carterita chiquita, Nine West. Pero sí ocupo algo para colgarme en el cuello. Para atorarme por ahí en todos lados. Y al rato me andorcando yo sola. O sea, no tengo suficiente con la cosa que nos hacen amarrarnos con nuestro nombre. Que todavía quiere algo más, ¿verdad? Miren. Estas son Tommy Hilfiger. Por $15. Aquí está el precio de esta. No se lo había mirado, pero aquí está. $17 esta. Es un poquito más grande que la de atrás. Miren. Betsy Johnson. Es como una travel bag para viajar. Miren nada más. Esta está por $32. Miren aquí ando en las carteritas. Todavía no hay mucha. Pero ya se está empezando a llenar poco a poquito. Vamos a empezar de abajo para arriba. ¿Qué es esto? Este estaba a $18 y lo bajaron a $13. Pero finishing touches, clean, dirty. Oh, es como para cuando viaja uno. Aquí echa las cosas sucias. Aquí echa las cosas limpias. Y luego. Esta chiquita para lo que quieran. Ah, es marca Kate Spade. Por eso. Aunque no está cara, ¿eh? Para ser Kate Spade. Miren. Son cuatro bolsitas. Y luego aquí está esta Jessica Sensen. Bien diferente. Esta está perfecta para todas las monedas que cargo yo en mi bolsa todo el tiempo. Un monederío. No, miren. Esta es muy bonita. Esta está en rebaja por... Wow, medio precio. $22.99 a $10.99. Luego las Tommy's. Que ya sabemos. Estas ya las conocemos aquí en este canal. Tanta que hemos sacado. $13 por ella. Vamos a bajarla para acá para abajo. Para poder ver. Miren. Estas son las que yo uso para el trabajo. Steve Madden. Creí que era otra marca. Pero así es que la mía cafecita. Están súper baratas. $10. Y así no me tengo que llevar toda la bolsa al trabajo. A mí me gusta traer lo mío siempre a la mano. Conmigo no dejo mis llaves en ningún lado. No dejo mis tarjetas en ningún lado. Siempre las cargo conmigo. Miren esta. ¿Qué marca es? Por $17. Es marca Bebé. Dios mío. ¿Cómo que no es marca conocida? Está preciosa. Miren. Tiene cadenitas. Así es como colga la cadenita. Está preciosa. Y luego aquí está. Y está. Estas son Steve Madden. De doble cierre. Pero high dye. Ya ven que esto se ando usando por todas partes. $68 inicial el precio a $13. Se ando usando por todas partes. Es una muñequera Tommy. Pero de lonita. Miren. Y aquí está una en azul. Exactamente la misma cosa. Esta está en. Vamos a ver. $10 dólares. Había unas de charol que estaban preciosas. Estas idénticas. Pero pues estas son de lonita. Lo regular del Tommy Hill figure. Miren. Nunca había mirado unos zapatitos. Que es así. Se me hicieron bien diferentes. Ahorita iba de pasadita por aquí. Y fue lo que primero que me llamó la atención. Están preciosos. Y bueno. Diferentes pues. Estos son tamaño 7. Y cuestan $26. Están super. Enseguida. Estas chanclitas Guess. En cafecito. Color mocha. Preciosas. Miren. Me encanta el sellito que tiene aquí en la parte de enfrente. Tacón. No tacón bajito. Iba a decir. No tiene tacón. $20 dólares por estas en tamaño 7. Enseguida estas chanclipantuflas. ¿Cómo les decimos? Estas son Juicy Couture en negro por $11 dólares. Luego estos tacones Madden Girl. En color precioso. Es como un color cremita. Rosa palo revuelto. Por $15 dólares. Pero miren que belleza de tacones. Y miren. Estas me llamaron la atención bastante. Son unas Under Armour. Chanclitas. Pero están floreaditas. Están bien distinto. A lo que yo estoy acostumbrada a ver. En este tipo de chanclas. Estas no traen el precio. Miren. Solo que le demos la vuelta. ¿Por qué? Por $65 dólares. Vale más que estas chanclas me hagan volar. O algo así. Porque por $65 dólares. O será no alguna edición limitada. Estos Guess. Miren que diferentes están. En cafecito precioso. $25 dólares por ellos. Pero me encanta la parte de enfrente. Como está con bastante bling. A las que les gusta pues traer zapatos brillositos. Y hablando a las que les gusta traer zapatos brillositos. Miren nada más estos Juicy Couture. Están preciosos. Brillositos. También en tamaño 5. Miren nada más. Estos hubieran estado perfectos como para la Navidad. ¿Verdad? Algo súper brillosito y dorado. Y más chanclitas Guess. Nada más que estas son de mi color favorito. $13 dólares por ellas. Miren qué belleza. Me encanta el color. Y por último. Estas chanclitas preciosas Michael Kors. Estas están en gris con negro. Con poquita plataforma. Preciosas que son todas de hule. Estas. Así que las pueden mojar. Estas mis amigas están por $30 dólares. Muchísimas gracias por haberme acompañado mis amigos y amigas. Los miro hasta la próxima. Que el eterno me los bendiga. Hasta pronto. Adiós.